Televisa presenta Que creo que tu desnudez es tu mejor lencería Por eso es que me gustas tal y como eres Incluso ese par de libras de más Tus defectos, tu historia y hasta tu edad Y la cadencia de tu cintura Deja llenarme de tu desnudez Afrontar los disfraces de afuera De una mejor manera Es nuda que no habrá diseño que te quede mejor Que el de tu piel acostada a tu figura Es nuda que no haya un ingenuo que vista una flor Sería como taparle la esposura Es nuda que la naturaleza Y no sé qué por ti Si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Con ropa hubiera colas Sin Gracias.